...de oración, de alegría y de paz. Y es por amor que Tú nos regalas todos Tus carismas. Señor Jesús, ilumínanos sobre el discernimiento, sobre el discernimiento carismático. Enséñanos también cómo Tu Espíritu actúa personalmente en nosotros. Por nosotros, y a través de nosotros, en Tu Pueblo, para que podamos cooperar mejor con Él y permitir a esos dinamismos, que son los carismas, que se manifiesten en nosotros para la liberación de Tu Pueblo. Todo lo que revelas, Señor, lo revelas para el bien de Tu Pueblo, para el bien de las personas, y para la gloria Tuya, al vernos en un estado de santidad más grande, con más poder para la acción, para manifestar la gloria y la victoria de Cristo en nosotros. Amén. Hermanos, esta mañana queremos con ustedes reflexionar sobre el discernimiento de espíritu, de cara a la acción carismática que surge en la Iglesia como una sorpresa del Espíritu Santo, debemos ejercitar un discernimiento espiritual que nos llevará a distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y la problemática es que hay tantas intervenciones extraordinarias de Dios a través de carismas, de visiones, de inspiraciones y acciones que vienen de estas inspiraciones, a través de estados de consolación o de desolación que pueden ayudarnos a descubrir la voluntad de Dios. Y el discernimiento no es cierta capacidad de evaluación, cierta habilidad en evaluar. El discernimiento de espíritu trata de lo que tiene que ver con los espíritus. El discernimiento de espíritu da respuesta a una sola, una única pregunta. ¿Cuál es la fuente del impulso que tengo ante una decisión? El discernimiento de espíritu responde a esta única pregunta. Fíjense bien. ¿Cuál es la fuente del impulso que tengo ante una decisión? El discernimiento presupone prudencia, inteligencia, pero a veces las rebasta. Así, una persona muy unida con Dios puede tener gran discernimiento sin ser muy inteligente. y esta fuente puede ser Dios o sus ángeles, puede ser Satanás o sus demonios, y puede ser el propio espíritu que puede estar sano o enfermo. Entonces, el discernimiento del espíritu tan necesario en la renovación carismática y en toda la vida cristiana en general responde a una única pregunta, ¿cuál es la fuente del impulso que tengo ante tal decisión? y puede haber tres fuentes distintas y tengo que discernir cuál es la fuente que me impulsa a actuar, si es Dios o sus ángeles, si es Satanás o sus demonios, si es el espíritu humano mío, que puede estar sano y puede estar enfermo. Y después de discernir de dónde viene lo que nos mueve a actuar, podemos actuar con más seguridad. Hay que notar también que después de una intervención de Dios o de sus ángeles, Satanás puede tratar de entrometerse y buscar hacernos daños. Así a Jesús le prometió riquezas y gloria si te prosternas y me adoras, le dijo a Jesús en el desierto. y en los momentos más santos de tu ministerio, de tu apostolado, tú tienes que estar atento y seguir discerniendo porque puede tratar Satanás de meter su cuchara, de impulsarse en una línea que no es de Dios. A través del orgullo, a través de alguna tentación de vanidad, Satanás es capaz de venir a confundirse a través del deseo de dinero, de popularidad, de lo que sea. Hay tres formas de discernimiento, tres formas de discernimiento que son el discernimiento natural, nosotros lo llamamos muchas veces el sentido común. El discernimiento natural, toda persona normalmente sana lo tiene, pero algunos tienen más que otros. Algunos tienen un discernimiento natural muy agudo, un sentido común tan maravilloso que tratamos de consultarlo en muchas decisiones. Esta es una forma de discernimiento. Otra forma, la segunda, es el arte cristiano de discernimiento, que esto es una ciencia, este es un arte que adquiere a través del estudio, de la reflexión y en la oración, uno puede adquirir el arte cristiano de discernimiento. Y la tercera forma es el carisma del discernimiento. El discernimiento carismático no se adquiere, se recibe gratuitamente como el don de lengua, como el don de profecía, como el don de sanación, así se recibe el carisma del discernimiento. Ahora bien, hermanos, como les decía, la primera forma del discernimiento natural, toda persona sana mentalmente lo tiene, pero algunos lo tienen a un grado más elevado. Si ustedes se dan cuenta, que es un gran don, los dos locos que están trabajando juntos pueden hacer tonterías. De una vez uno se da cuenta que algo está fallando. Había dos locos en el manicomio en Quebec que estaban pintando una pared y los locos a veces pueden trabajar pero hay que tener cuidado siempre, ¿verdad? y ellos estaban pintando una sala al interior del manicomio y un loco estaba abajo agarrando bien la escalera y el otro estaba arriba pintando y el de abajo le dijo al loco de arriba agárrate de la bolsa que yo voy a mudar la escalera algo estaba fallando ¿verdad? agárrate de la bolsa no tenía sentido común ustedes han visto cosas no hay que dar muchos ejemplos pero hay que dar gracias a Dios porque nos ha dado un discernimiento natural a toda persona normalmente equilibrada sana tiene ese discernimiento natural que nos ayuda a orientar la vida ahora la segunda forma el arte cristiano del discernimiento esta es la forma que todos nosotros todos ustedes debemos tratar de adquirir de perfeccionar el arte cristiano del discernimiento lo debe tener toda persona que quiere avanzar en la vida cristiana hacer algún apostolado debemos tratar de discernir lo que Dios quiere lo que viene de Dios lo que es la fuente del impulso que tenemos si viene de Dios o no si es nuestra imaginación o si es de Dios el discernimiento espiritual siempre ha ocupado una posición central en la vida cristiana existe una necesidad continua de abrirnos al espíritu de tratar de discernir lo que él quiere de nosotros de ser sensitivo a las diversas maneras en que él puede manifestarse el espíritu santo siempre habla y nosotros por nuestra parte siempre debemos desear escucharle más aún debemos saber cómo escucharlo nos dice el cardenal suena en su maravilloso libro un nuevo pentecostés nos dice creo con toda el alma que nos encontramos en presencia de una gracia de elección para la iglesia si es que acertamos en captarla marcar su ruta desde el interior y preservarla de los falsos modos que no cesará de suscitar en ella el maligno concibiendo en cambio que penetre en ella como un renacer de primavera hablando de la renovación carismática decía el cardenal suena que debemos buscar conseguir que penetre esta renovación en la iglesia como un renacer de primavera el discernimiento espiritual es un arte una ciencia y nos avisa ya la palabra de Dios cuando nos dice Pablo en la primera epístola a los tesaluncenses en el capítulo 5 versículo 19 al 21 no apaguen el espíritu pero examinenlo todo y quédense con lo bueno el Señor puede dar discernimiento carismático en alguna circunstancia pero lo normal es que busquemos nosotros crecer en el arte cristiano de discernir no apaguen el espíritu pero examinenlo todo y quédense con lo bueno hay cosas que no tienen sentido y Dios no se contradice Dios que nos da un discernimiento natural a los humanos no nos va a impulsar a hacer cosas que contradicen el sentido común lo rebasa pero no lo contradicen y nosotros debemos examinarlo todo da pena hermanos de en los grupos carismáticos personas que pierden el control exageran había una señora en Santiago de los caballeros en nuestro país en República Dominicana que había recibido algunos carismas y ella estaba tan feliz con sus carismas que hacía anuncios de sus carismas como un vendedor de carros Daston o Toyota y ella andaba diciendo yo tengo todos sus carismas y un orgullo tremendo tenía porque había recibido algunos carismas y un día yo le dije bueno doña usted tal vez tiene muchos pero no los tiene todos dice ella y cual me falta le dije usted no tiene la infalibilidad porque eso lo tiene solamente el sumo pontificio un carisma que tiene el papa porque Jesús le dijo a Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la vencerás y el único hombre en el mundo que tiene el carisma de infalibilidad es el vicario de Cristo en la tierra cuando decreta un dogma de fe o de moral solemnemente no se puede equivocar y no puede tampoco engañar a la iglesia porque el señor le da la infalibilidad cuando se trata de un dogma de fe o de moral y la pobre no tenía este por lo menos le le falta uno le faltaba otra cosa también le faltaba un poquito de humildad a veces hay gente que recibe carisma pero en vez de ponerlos al servicio del pueblo de Dios los ponen al servicio de su persona y en vez de buscar edificar el reino de Dios con sus carismas que han recibido buscan edificar su popularidad y buscan lucir aparentar y entonces el Señor que le ha dado carismas a esas personas sabe muy bien que hay que hacer él hace lo que ha hecho con el pan lo tomó lo bendijo y lo rompió y ustedes verán en el ministerio carismático en el mundo entero personas que habían sido tomadas por el Señor habían sido bendecidas por el Señor y viene un momento en que el Señor los tiene que romper porque se hacen demasiado grandes y son demasiado orgullosos y ya están sacando provecho de la gloria de Dios y no podemos nosotros apropiarnos de la gloria de Dios y el Señor que sabe muy bien como tratarnos nos rompe como rompe el pan lo tomó lo bendijo lo rompió y lo dio a sus discípulos y son muchos en el mundo entero los que han recibido carismas y pasan momentos de dificultades grandes y algunos se desaniman y otros lloran y dicen que lo que me pasa es que el Señor te está rompiendo porque tú eras demasiado grande para que te pueda dar a sus discípulos tú los espantabas y el Señor tiene que romperse como rompió el pan yo conozco un hombre llamado José Lezá que es un diácono casado que fue llamado por el Señor en la renovación carismática de tal forma que él siendo rico un hombre de mucho dinero y con una familia de siete hijos ha sido llamado después del bautismo en el Espíritu Santo de tal manera que poco a poco con un director sexual que es el padre el abad del centro del centro carismático de Peca en New Mexico con la dirección de un abad benedictino este José ha ido dejando poco a poco su dinero en manos de los pobres y en el espacio de un año y pico el Señor lo ha ido despojando de todo y el Señor le pedía entregar todo y vivir de la providencia y él de común acuerdo con la esposa ha ido entregando a los pobres y a las obras de bien todo su dinero su casa su carro para hacer en el mundo un testigo de la providencia y el Señor nunca le ha fallado y el Señor lo ha llenado de bendición de toda clase y al principio le ha ido muy bien y el Señor le regaló carisma y poder extraordinario y él despojándose de todo hasta de su casa y de su automóvil se fue a vivir en una casita alquilada y cada día el Señor le hace llegar el dinero que necesita para vivir él y su familia y él trabaja y da retiros él trabaja en un apostolado en muchos países sin embargo después de dos o tres años de bendición grande y de mucho éxito apostólico el Señor comenzó a romperlo y en su parroquia en su parroquia en Estados Unidos donde vivía cambió el equipo de sacerdotes y llegaron tres sacerdotes nuevos que no querían saber de la renovación carismática ni en pintura nada y entonces José era diácono ordenado diácono casado y ellos le quitaron todo derecho a hacer algún trabajo pastoral en la parroquia le prohibieron totalmente todo trabajo pastoral decían que ese hombre estaba loco y entonces le quitaron el derecho hasta de visitar a los enfermos y llorar por ellos le quitaron el derecho de distribuir la comunión a los enfermos y menos todavía podía predicar y José se vio reducido a nada y el obispo que es muy amigo de José lo llamó y le dijo que vamos a hacer los sacerdotes de tu parroquia no quieren que tú trabajes nada y José le dijo a su obispo si ellos no tienen el Espíritu Santo yo no lo tengo tampoco ellos siendo sacerdotes ordenados y llamados a ser los pastores de esta parroquia si no actúan con el Espíritu Santo menos lo tengo yo así que yo voy a obedecer le dijo José y él aceptó esta regla de no hacer nada de pastoral en la parroquia durante cuatro años sufrió muchísimo cuando salía a otro sitio él podía hacer algo pero la prohibición era en su parroquia con su parroco y sus vicarios nada y él aguantó eso durante cuatro años creciendo en la humildad y creciendo y el año pasado hubo confirmación en su parroquia y el obispo fue a presidir la ceremonia de la confirmación y delante de todo el pueblo reunido en la iglesia tagado corazón una iglesia repleta de gente el obispo llamó a José le dio un abrazo de un verdadero papá y le dijo a José delante de todo el mundo José lo que necesitaba lo que más necesitaba mi diócesis era de un testimonio de obediencia y tú lo has dado hoy te pido que vuelva a tu ministerio de diácono y en la confirmación José ayudó al obispo como diácono y volvió a comenzar su trabajo después de cuatro años de obediencia absoluta y ahí fue cuando José contento alegre llamó a su director espiritual y le habló al abad de Pecos contándole lo que estaba pasando y el abad de Pecos muy contento también abrió la palabra de Dios para pedir al Señor que le orientara qué es lo que había pasado y el Señor le dio al abad esta palabra que el abad de Pecos leyó por teléfono a José y le dice mira lo que me da el Señor como respuesta y lo que había puesto él lo tomó lo bendijo lo rompió y lo dio a sus discípulos y ahora el Señor que lo rompió durante cuatro años lo está dando a sus discípulos y José trabaja con un poder extraordinario el Señor lo ha hecho crecer en la humildad durante cuatro años y ahora es un instrumento del Señor de un poder increíble a nivel no solamente nacional sino de muchos países vean hermanos como debemos tratar de discernir la voluntad del Señor si José se revela y dice que eso es celo de los tazadores que se ponen celosos y si se revela y desobedece a su bispo y se pone a criticar esa parte de la iglesia él no ha sabido discernir el espíritu en su vida pero si él en actitud de obediencia dice será que el Señor a través de esto me quiere hacer crecer en la humildad él sabe discernir el espíritu en su vida y nosotros debemos buscar siempre discernir la acción del espíritu santo en nuestra vida en vez de reaccionar criticando debemos pedir a Jesús ¿qué es lo que tú quieres a través de esta prueba a través de este accidente? si un cabello no cae de la cabeza tuya sin el permiso de tu Padre que está en el cielo ¿por qué va a permitir tu Padre del cielo ese sufrimiento para ti? pregúntate en tu ministerio en tu apostolado si acaso no será que el Señor te está rompiendo para poder después darse a sus discípulos para que te puedan acoger para que tú seas un instrumento con poder al servicio de su iglesia no apaguen el espíritu pero examínenlo todo y quédense con lo bueno nos dice también San Juan en la primera epítola de San Juan en el capítulo 4 versículo 1 no crean a todos los que se dicen inspirados examinen los espíritus para ver si vienen de Dios examinen los espíritus para ver si vienen de Dios el discernimiento espiritual como arte o ciencia puede ser llamado también doctrinal y a veces es personal otras veces es comunitario a veces en tu grupo de oración el Señor te da un una facilidad para discernir que lo que está pasando no viene de Dios por los estudios que tú has hecho de la Biblia por el conocimiento de la palabra de Dios otras veces el Señor da a todo el grupo un discernimiento comunitario no es uno solo sino la comunidad reunida que dice esto no es del Señor porque a mí me cayó demasiado pesado y demasiado mal esto no puede ser del Señor a mí no me ha producido paz sino que me ha puesto nervioso hay un discernimiento que es comunitario a veces porque por lo que conocemos viendo lo que pasa el grupo entero o casi todos dicen no esto no es del Señor ahora cuáles son los criterios de discernimiento espiritual como le dije el arte cristiano del discernimiento es esto que debemos buscar conocer en esto debemos crecer el discernimiento natural la primera forma la tiene uno o no la tiene según el sentido común que tiene y el carisma de discernimiento eso nos adhiere se recibe y el Señor lo da hablaremos al final de esto pero lo importante para ustedes todos es que busquen crecer en el arte de discernir y el Señor nos da criterios de discernimiento espiritual primero en el Evangelio el Señor mismo nos ha dado una pista excelente para discernir lo que viene del Espíritu Santo y lo que no viene del Espíritu Santo lo que viene del mal y este criterio de discernimiento es básico y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6 versículo 43 cuando nos dice el Señor no hay árbol bueno que dé fruta mala ni al revés árbol malo que dé fruta buena en efecto todo árbol se reconoce por su fruto todo árbol se reconoce por su fruto si los frutos son malos eso no puede ser del Señor y si los frutos son buenos el fruto bueno viene de un árbol bueno y hermanos nosotros para conocer la realidad de lo que está pasando debemos tratar de ver los frutos si hay frutos si los frutos son buenos o si son malos y entonces este criterio de discernimiento es básico y nos ayuda mucho a todos y debemos siempre estar atentos a los frutos a ver si este acontecimiento a ti te produce paz alegría te da gozo o si te produce frialdad rechazo si te da como tristeza ¿qué es? ¿qué es? ¿de dónde viene? entonces debemos conocer cuáles son los frutos del Espíritu Santo cuáles son los frutos del Espíritu Santo si queremos discernir realmente la acción del Espíritu Santo en nuestra vida bondad fidelidad mantedumbre dominio de ti contra tales cosas no hay ley pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias si vivimos según el Espíritu obremos también según el Espíritu entonces uno debe saber cuáles son los frutos que produce el Espíritu Santo y ver examinarlo todo y quedarse con lo bueno ver si los frutos aparecen o si no hay frutos si no hay frutos puede ser que lo que pasa venga del Espíritu humano o puede ser a veces que sea una influencia del Espíritu maligno no hay frutos buenos si hay temor en la asistencia en el grupo de oración si hay espanto si hay si hay algo que pasa y todo el mundo está incómodo incluso algunos quieren irse no les gusta puede ser una influencia maligna pero en la mayoría de los casos puede ser también algo que inventa uno le voy a dar un ejemplo un catequista de mi parroquia quedó maravillado por el carisma de la palabra de ciencia esto a él lo deslumbró le gustaba mucho y una noche en la asamblea de oración le vino el gran deseo de tener palabra de ciencia y comenzó a anunciar curaciones por paquetes él anunciaba mucha curación y la gente estaba sorprendida y contenta primero se dieron que algo había uno por fin en la comunidad que había recibido la palabra de ciencia y la semana siguiente otra otra curación y comenzaron a buscar pero los testimonios y no aparecía ningún testimonio y al mes ya estaban todos curiosos con él y le dijeron cállate que eso es mentira no aparece nada él tenía tanto afán y tanto deseo de tener el carisma de la palabra de ciencia que parece que pensó que con renunciarlo iba a haber algo y no es así nosotros comunicamos a la asamblea lo que nos dice el señor en el corazón y a pesar y a pesar de tener la palabra de ciencia desde hace ya cuatro años yo siempre estoy cuando termino estoy inquieto mientras voy dando la palabra de ciencia no hay problema porque sale impulsado por el Espíritu Santo pero después que termina me quedo solo y ahí comienzo a temer y necesito testimonio y si no aparecen testimonios yo no voy a dar más nunca palabra de ciencia porque yo le digo que eso es duro el señor cuando nos pide anunciar algo de lo que está haciendo nos obliga a caminar sobre el agua no tenemos ninguna seguridad de lo que estamos diciendo solo el impulso del Espíritu Santo que nos impulsa a anunciar esto en detalle pero después tenemos que verificarlo dice San Pablo verifiquenlo todo y quédense con lo bueno y suponiendo que en una asamblea de oración anunciamos algunas curaciones y que no aparece ningún testimonio y esperamos una semana dos tres cuatro y nada aparece yo le aseguro que dejo dejo eso de una vez porque es demasiado duro y uno no puede estar ahí de bobo tampoco uno está dispuesto a servir al señor pero le dice señor no me deje solo yo no quiero quedarme aquí de bobo tiene que aparecer algo porque eso es lo más duro en el ministerio carismático anuncia actuaciones es una forma de ministerio verdad para la edificación de la fe de la iglesia pero tenemos que verificarlo todo y quedarnos con lo bueno suponiendo que aquí anoche cuando pedí a la gente que que algunos de los que sentían curación se manifestaran suponiendo que nadie levanta la mano nadie ahí se hubiéramos quedado mal señor es un riesgo grande pero yo lo pedí estaba seguro que había personas que habían sentido la curación anunciada pero lo pedí porque en la asistencia hemos podido discernir los cuatro del equipo fuertemente que anoche durante la palabra de ciencia había personas en la asamblea que dudaban grandemente de esto el señor nos dio un discernimiento comunitario a los cuatro hemos sentido una muerte anterior había en la asamblea personas que nos encontraban ridículos y que no aceptaban esto no son las personas que estaban en el retiro son otros que han venido anoche de curioso y el señor el señor nos hizo discernir que había un rechazo una reacción de parte de algunas personas tanto que tuvimos palabras de ciencia anunciando dudas de parte de algunas personas y esa palabra de ciencia que tuvo Evaristo yo la tenía éramos como dos teléfonos conectados en la misma línea y lo que dijo él yo lo iba a decir el señor nos lo estaba comunicando el espíritu de Dios nos pone en comunicación y esto es cierto entonces me sentí impulsado a pedir a las personas que sentían sanación que se identificaran y más de 20 han levantado la mano y esta tarde a las dos vamos a invitar a algunos a dar su testimonio esto lo hacemos hermanos porque si no la palabra de ciencia sería negativa en la asamblea si hay palabra de ciencia y no hay testimonio la palabra de ciencia no produce el efecto que quiere el señor lo que quiere el señor a través de la palabra de ciencia es edificar la fe de su iglesia que el pueblo de Dios sepa que Jesús lo conoce y lo ama y conoce sus problemas en detalle a veces el señor nos da una palabra de ciencia dándonos la edad de la persona a veces nos dice cuantos años tiene enfermo a veces nos dice cuantas personas se sanan de tal enfermedad y resulta que el señor nos dice que se sanan cinco de tal cosa y después descubrimos que se han sanado siete que fue lo que pasó que al anunciar las cinco oraciones dos que no estaban sanándose crecieron en la fe en la esperanza y al crecer en la esperanza el señor dijo a ti también te lo doy agárralo tómalo y entonces en vez de cinco ya son siete que se sanan pero cuantas veces hemos podido descubrir que a través de la palabra de ciencia hay personas que han aceptado su curación y en los testimonios hay personas que nos dicen cuando usted anunció que fulano se estaba sanando del corazón que uno se sanaba del corazón en el mismo instante a mí me invadió un calor y un sollozo entonces la palabra de ciencia como que pone la la el fuego para aprender todo no es que la palabra de ciencia sana pero el señor la utiliza también para hacer crecer la esperanza y la fe en la asamblea hay que discernir todo no vamos a pedir hoy que se verifiquen todas las palabras de ciencia que ayer anoche nos dio al equipo el señor no vamos a pedir la verificación de todo algunos darán su testimonio nada más dentro de un mes o dos meses por temor porque están sanándose pero no están seguros y está bien que tomen el tiempo que quieren pero den su testimonio algunos a lo mejor darán su testimonio nada más dentro de seis meses y aparecerán al año personas dando su testimonio por primera vez pero aparecen y hermanos en el congreso carismático en Caracas nosotros tuvimos problemas estábamos el equipo María Ibarrazo y yo orando por los enfermos y en la cada noche había una misa al exterior y en la comunión se oraba por la asamblea que era muy grande de cada noche el pueblo estaba invitado a la misa de la noche y el señor nos daba palabra de ciencia y hay personas en la asamblea que nunca habían visto esto y esto los ponía nerviosos sacerdotes de América Latina que estaban en el congreso y no conocían ese carisma y se nos acercaron algunos a pedirnos que por favor no digan las curaciones porque la gente se pone nerviosa y nosotros le dijimos pero para qué el señor nos da esta palabra de ciencia si no es para comunicarla a su pueblo para qué nos la da y entonces hubo discusión y no hemos podido nosotros aceptar esta sugerencia de algunos de quedarse callado y seguimos dándola cada noche con el permiso de la directiva del congreso pero resulta que en el congreso en la clausura grabaron todo y la directiva del congreso quiso hacer un estudio para ayudar la fe de los que dudan grabaron todo todas las palabras de ciencia fueron grabadas en la misa de clausura y ellos comenzaron a buscar con mucho cuidado las personas que habían sido curadas según lo anunciaba la palabra de ciencia y a los dos meses y medio ya habían podido descubrir todos los casos de curación a través de Venezuela en distintas ciudades de personas presentes en el congreso hicieron una lista me la mandaron a mi para animarnos a seguir ese ministerio tan duro que nos crucifica que nos hace morir a nosotros mismos porque no tenemos ninguna seguridad humana humanamente hablando no tenemos donde agarrarnos para afirmar tal cosa es la profecía del señor el señor nos impulsa a darlo como profecía pero después nos deja solo y ahí uno quisiera hundirse detrás del altar después y escaparse porque dice y si no pasa nada en que quedo yo y entonces viene lo humano atormentado pero con el tiempo nos acostumbramos a tener confianza en el señor y a verificarlo todo y a través de la verificación ustedes pueden discernir lo que fue del señor y lo que no fue del señor y en el congreso buscaron testimonio y han podido comprobar todas las palabras de ciencia esta tarde algunos darán testimonio y yo les invito a las personas que están dispuestas a dar su testimonio a que durante el receso ahorita me den su nombre por espíritu y me digan de que se trata y nosotros vamos a escoger algunos no todos porque porque eso sería muy largo pero vamos a escoger algunos para hoy y los demás darán su testimonio luego en su asamblea de oración en su comunidad pero no se queden callados hermanos cuando ya ven que su curación es un hecho publiquenlo para la gloria de Dios y todo esto para decirle que el discernimiento nos invita a examinarlo todo y a quedarse con lo bueno y si a veces en su asamblea hubo alguna palabra de ciencia y una del grupo una del entre tantas una o dos no se verifican no se preocupen puede haber también errores humanos puede ser que la imaginación a veces nos venga a hacer una trampa y que entre varias palabras de ciencia venga algo que no era exactamente así puede ser la semana pasada el Señor yo pensé que venía del Señor que me impulsaba a anunciar que un hombre se sanaba del hombro el hombro derecho pero que estaba atrás de la iglesia allí atrás que estaba ahí se sanaba del hombro derecho y el hombre dio su testimonio y yo decía que estaba a la derecha porque es lo que yo entendía del Señor y yo enseñaba a la derecha por ahí y el hombro se sanó ese hombre dio su testimonio en la clausura sano uno podía levantar el brazo y lo tenía sano pero dijo que no estaba por ahí estaba por ahí estaba en la otra espina y yo decía que estaba por ahí porque yo entendía que estaba a la derecha y entonces dando vuelta yo me di cuenta que yo me había equivocado el Señor me decía que estaba a la derecha pero mirando por acá y yo lo ponía por ahí pero tratamos hay pequeños errores a veces en el diálogo con el Señor a veces no nos entendemos porque no escuchamos bien el segundo criterio de discernimiento es que hay que juzgar si la manifestación del Espíritu viene de acuerdo con el mensaje de la alianza pues nunca el Espíritu Santo se contradice si algo en una profecía no está en acuerdo con la palabra revelada sepan con toda seguridad que eso no viene del Señor porque el Espíritu Santo que encierro a los profetas que encierro todo lo que contiene la revelación no puede venir hoy a decirnos algo que contradiga la revelación la palabra de Dios la alianza este es un criterio conocer la Biblia y ver si la profecía el mensaje que se da si está en acuerdo con la Biblia o no otro criterio supremo es nuestra actitud con Jesucristo solo el Espíritu de Dios es fecundo dice San Pablo en la epístola a los efecios porque en otro tiempo ustedes fueron sin niebla mas ahora ustedes son luz en el Señor vivan como hijos de la luz pues el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad examinen que es lo que agrada a Dios y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas antes bien denuncienlas hermanos hay confusión entre las personas que tienen don de sanación y las personas que actúan en el pueblo de Dios engañando con la magia la brujería la santería hay confusión entre para algunas personas no para ustedes deben poder distinguirlo bien pero algunas personas confunden los brujos con los cristianos que tienen don de sanación y nosotros no debemos aceptar para nada algo que sea contaminado por el espíritu de las tinieblas yo no quisiera aquí darle un curso sobre brujería pero quiere recordarle rápidamente que satanás es el mono de Dios saben lo que es un mono el que imita ¿verdad? lo imita todo un mono y como Dios manifiesta su amor en maravillas de todas las satanás trata de manifestar su poder a través de maravillas también pero la gran diferencia es que lo que Dios hace produce fruto espiritual y una curación del Señor produce en la persona un crecimiento en la fe un gozo espiritual quieren publicarlo quieren dar testimonio del Señor y la curación que viene a través de los espiritistas a través de los brujos la hay yo conozco gente que han sido sanados físicamente con el poder de satanás eso es una realidad pero no produce fruto espiritual nunca nunca satanás puede producir fruto espiritual en la persona y es más hay personas que se sanan a través de los espiritistas o de los brujos pero no quieren decirlo y todo es callado y si lo dicen como que le da vergüenza y no quieren decir donde fueron y el que se sana con el poder de Dios lo proclama donde quiera es testigo de Cristo es muy distinta la reacción y nosotros debemos tener cuidado en no confundir la acción del Señor a través de la oración de fe y la acción de los brujos que actúan con magia negra o con magia blanca la magia negra es cuando invocan a satanás a luz y fe brujos que invocan a satanás para sanar y y para arreglar problemas de matrimonio a su manera para atar al esposo para que no salga más de la casa para alejar a una querida también invocan a sanalejo pero no debemos confundir lo que es de Dios y lo que es del maligno tenemos que tener discernimiento y si en su grupo de oración aparece una persona que se monta a un altar y que tiene muchos santos la mano poderosa san Elías y hasta llegan a tener la imagen de la Virgen y algunos hasta tienen un crucifijo y tienen todo ese altar montado ahí y tienen velas y soguitas y piedras y vasos de agua para bañar los espíritus y entonces la gente va y dicen que los van a sanar y le cobran nada más 25 centavos para apagar la luz y comienzan con 25 centavos y después como da fruto cobran un peso después cobran 10 y 20 el Señor no es así dice la palabra de Dios lo que se recibe gratuitamente se debe dar gratuitamente y yo conozco personas que han recibido don de sanación y con ese afán de ganar dinero comienzan a mancharse las manos y a recibir algo dicen yo no cobro pero yo cojo lo que me dan y es una manera de cobrar y se le va dañando su ministerio y el maligno se introduce se infiltra por ahí y cuando ve su interés le va dando poder pero no es el poder de Dios ya es a través del dinero y ya es mágico lo que hacen y entonces se infiltran en la magia blanca eso se ha visto hay que tener mucho cuidado para no dejarnos dominar por eso hermanos una de las condiciones más importantes para el ejercicio del discernimiento espiritual es un contacto constante y sincero con la palabra de Dios lo ayudamos porque si conocemos más la palabra de Dios vamos a tener más facilidad para discernir lo que Dios hace otra condición es la oración nos pone en condición de ventaja para buscar la voluntad de Dios la oración y la libertad de espíritu necesitamos de esta muerte espiritual para buscar la voluntad de Dios sin prejuicio muerte espiritual necesitamos aceptar que Dios actúe sin que nosotros tengamos siempre nuestros intereses de una vez que se mezclan intereses de dinero de popularidad de fama se nos va dañando todo no es que Dios retira sus dones pero lo malgastamos hay personas que por sus carismas se han vuelto grandes orgullosos y Dios no puede bendecir esto y hay personas que son muy vanidosas porque oran en lengua y el don de lengua no es para hacer anuncio por tu popularidad es un don de oración para edificar tu fe pidamos a Dios que nos dé mucha humildad para crecer en el espíritu entonces yo voy a resumir yo veo que el tiempo avanza son las diez voy a resumir miren el el discernimiento natural ya eso es el sentido común que Dios nos lo dé más y más el arte cristiano del discernimiento esto es lo que debemos tratar de conseguir a través del estudio de la palabra de Dios a través del diálogo de la reflexión en grupo tratar de discernir lo que pasa a sus frutos los conocerán debemos conocer cuáles son los frutos del espíritu santo y ver si lo que pasa produce frutos buenos o si produce frutos malos eso nos ayuda a discernir y queda después hermanos la necesidad de verificarlo todo y quedarse con lo bueno porque si nosotros somos bobos y aceptamos todo como manifestación del Señor por ahí se puede infiltrar el espíritu de mentira hay que verificar los frutos y muchas veces lo que pasa viene de lo humano pero también hay que contar con que el Señor nos va a ayudar yo le voy a contar algo que me pasó en México en el mes de abril estaba dando un retiro con el padre Diego Jaramillo a un grupo de sacerdotes y el padre Diego Jaramillo le daba la teología la parte teológica de la renovación y yo le hacía los cuentos a los sacerdotes yo le contaba lo que estaba pasando en la pastoral y las curaciones y liberaciones y yo vi entre ellos como una reacción una gran parte eran 210 sacerdotes y había tres obispos en el retiro era el primer retiro carismático para sacerdotes en México y una gran parte de ellos nunca habían ido a un grupo de oración y van a ver pero cuando comencé a contar lo que entre los ojos es el pan de cada día que nos contamos los carismáticos ellos me miraban así como un ser extraño como que decían que ese muchacho de en agua piensa que nos va a engañar aquí y yo vi la reacción de ellos y me sentía mal porque se ve la gente cuando no lo cree entonces le dije a ellos yo entiendo que para ustedes es difícil hacer todo esto pero el Señor nos va a ayudar esta semana ustedes van a ver lo que va a pasar no hay enfermos entre ustedes y dijeron que sí entonces comenzaron a levantar la mano y yo descubrí con sorpresa que casi todos los sacerdotes están enfermos y van levantando la mano levantando la mano le dije bueno el jueves a las 5 vamos a tener una misa por los enfermos y vamos a orar en la misa en la comunión por los enfermos y ustedes verán el Señor va a sanar a muchos enfermos entre ustedes y ya no podrán porque aquí no hay vieja nada más hay 210 sacerdotes y tres obispos aquí no hay vieja y vamos a tener mucha curación y ustedes verán que es verdad yo estaba seguro que el Señor no nos iba a dejar solos en este asunto tan serio necesitamos que nos ayude porque si nos manda porclamar su palabra y después nos da los signos nos deja solos y uno queda mal y el Señor no nos hace quedar mal nunca y le dijimos al Señor ven Señor y sana y entonces el jueves llega la misa por los enfermos y la oración y el Señor nunca me había dado palabra de ciencia tan exacta como aquella tarde pero ustedes no se imaginan lo que le cuesta a uno como humano delante de un grupo de sacerdotes muy algunos muy buenos teólogos y profesores de seminario y de todo comentaron anunciar curaciones y si eso no es verdad al otro día me coge en prensa verdad y yo estaba ahí después de la oración por los enfermos y la oración en lengua estaba como medio asustado delante delante de ese público pero comienza el Señor a darme palabra de ciencia con exactitud y la primera era aquí hay un sacerdote de 48 años de edad que sufre del corazón y en este momento el Señor te está sanando dale gracias y date cuenta de lo que te pasa y el sacerdote que estaba ahí a la izquierda comienza a tollozar y se sienta en el banco y llorando y llorando y sentía su curación y la segunda palabra de ciencia era aquí hay un director de seminario que sufre de la columna vertebral y en ese momento se siente un frío intenso en la columna y el Señor se sana y hay otro que comienza a llorar y así el Señor seguía dando palabra de ciencia y al fin de media hora esos sacerdotes parecían una balza de viejas llorando y así hermanos el Señor no nos deja solos Él nos pide algo muy arriesgado pero si nos dejamos llevar de su Espíritu Él viene y actúa y entonces al otro día yo me reía porque yo le había dicho que no había vieja y al final yo le decía aquí si hay vieja pero al otro día viernes por la mañana antes de la primera conferencia hemos pedido a los sacerdotes que se atrevían a dar testimonio los que querían que se acercaran a dar algún testimonio como que nos hacía falta ¿y saben lo que pasó? que hubo trece sacerdotes que se levantaron y vinieron uno por uno a dar testimonio de su curación y ahí apareció el director del seminario que de eso no hay paquetes en una asamblea de los sacerdotes porque no hay tantos seminarios y era un gigante de seis y pico y llega él y dice yo tenía años que no encontraba postura en la cama porque yo sufría de la columna vertebral y yo no podía encontrar postura para dormir y dice anoche yo llegué a mi cama después de sentir esa curación me acosté y dice ya va vuelta en la cama y no encontraba más dolor de ninguna manera el señor me sanó y así dando su testimonio y el señor a través de los testimonios edificando la fe de su clero es curioso como hay sacerdotes que tienen una fe muy racional que no ha bajado al corazón y el señor quiere edificar más la fe de su clero también y resulta que el viernes ahí vino el problema ya el viernes después de la charla todo el mundo quería oración por esto y esto venga ahora por mí tuvimos que acostarnos el padre Diego Jaramillo y yo a la una y media de la mañana cansado todo el mundo quería oración la suerte que no se oró por ellos el primer día porque nos iban a matar yo no sabía que los casadores también pedían tanta oración y el fruto de esto es que el señor va edificando la fe de su pueblo entero y ahora eso quiere decir que mi tabla terminó porque se acabó la fe de su pueblo la fe de su pueblo se acabó la fe de su pueblo la fe de su pueblo